Ya no me hablen más de ella, traigan cigarro y botella No me digan que la vieron y que sigue bella Que estoy inmune a su piel, a su sonrisa bella No quiero contigo ni conversación, falleció la ilusión cuando tú me fallaste Fui todo para ti en la relación, fui toda en la ilusión que tú no adoraste Tu tiempo vuela, no me serviste ni de escuela Tanto que te alimenté y sacaste las espuelas No me importa ni tus celos, ahora otra me vela No saliste a flote mami, ahora nadie te pela A ciencia cierta, que te divierta Tú vas a ver cuando la cosa se te invierta Que no haya romance y te den la media vuelta Y que sea otro el que te trate como mierda Cuando te caigas juro que te voy a ver Y estaré con otra para alimentar mi piel Tú no me sirves para nada, ve con él Dale yo te viro si me dan ganes Ya no me hablen más de ella Traigan cigarro y botella No me digan que la vieron y que sigue bella Que tú inmune a su piel, a su sonrisa bella No quiero contigo ni conversación Falleció la ilusión cuando tú me fallaste Fui todo para aquí en la relación Fui toda en la ilusión que tú no adoraste Tú me saliste media estúpida, completamente ilógica Te hiciste la sorprendida de tres a psicológica Tus mentiras son una enfermedad bien patológica Tu vida sin sentido no tiene ninguna lógica Tú a mí no me competes, ahora peleas de que te lo metes Yo sigo en la mía con mi piquete, gastando mil billetes Sentado comiéndome un nuevo banquete Que quizás tú vuelvas, arranca pa' ir a sus clientes Ya no me hablen más de ella Traigan cigarro y botella No me digan que la vieron y que sigue bella Que tú inmune a su piel, a su sonrisa bella No quiero contigo ni conversación Falleció la ilusión cuando tú me fallaste Fui todo para aquí en la relación Fui toda en la ilusión que tú no adoraste Damage y Caballero una vez más se juntan Dr. J Ortega Dímelo Duendel Y Mr. Maestro Que clave es donde Estudio 5-1 La gente que más sabe de esto Dímelo Duendel Dímelo Duendel Dímelo Duendel Dímelo Duendel Dímelo Duendel